Laszlo Mohoy Naji fue un fotógrafo y pintor húngaro considerado uno de los más importantes profesores y teóricos de la Bauhaus. En 1920 conoció a quien sería su esposa Lucía Mohoy con quien compartió la pasión por la fotografía, realizando fotogramas que pronto les hizo alcanzar la fama. Tres años más tarde encabeza el taller de trabajos de metal de la Bauhaus hasta sustituir a Johannes Itten en la dirección general. Se volcó en el estudio de los efectos de equilibrio y presión de los materiales, siendo el precursor de la fotografía Bauhaus. Pintura, fotografía, cine de 1925 constituye el octavo volumen de los libros de esta escuela y es uno de los principales pilares de la fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!